Bueno, pues, en este foro que va a estar incorporando vida últimamente, tenemos varias autoridades online, de fauna de meditación, de yoga, y hoy tenemos una que nos va a venir muy bien a todos, de Sol Duda González, que creo que se conocía también por sus cogeridores, y, bueno, pues, de una técnica física estupenda, que son los abdominales compresivos, que ya nos va a hablar de las bondades, fenomenal, y nos va a dar, bueno, unas pinceladas para la iniciación, pero, bueno, es algo que para todo, ¿verdad?, para la espalda, para la energía, para el suelo pélvico, para todo. Lo que pasa es que tiene su intírculo y la cosa, pues hay que aprender a hacerlos bien. Y, nada, pues, sin más. Bueno, ya ves la referencia de ella, porque es jovencita, pero tiene mucha trayectoria. Ella es de la prensa, osteópata, y, perdón, ¿qué es la profesión de la actividad física y deporte? La que es la profesión de la actividad física y deporte. Es persona de hipogresivos y pilares, por eso nos va a dar esta sesión, y, bueno, es cunete de dama clásica, y actualmente compite a nivel nacional. Eso, me sorprendí de aquí, que no lo conocía. Y, bueno, también está muy adentrada en el mundo de la sederapia, y, bueno, como hemos dicho, es de la culta y osteópata, y, bueno, que estamos en las mejores manos. Bueno, así que, Sol, pues, cuando quiera, comenzamos. Gracias. Vale. Bueno, hola a todos. Yo soy Soli Turbe, y hoy vamos a dar unas pinceladas sobre la infección a la gimnasia abdominal hipopresiva, que es un tipo de gimnasia que, igualmente, conocemos a lo mejor más pilates o ejercicios abdominales. Entonces, este tipo de gimnasia engloba un poquito con algunos ejercicios de pilates y se combinan con unas técnicas respiratorias. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, volviendo a un poquito lo que son, los principales beneficios que tiene este tipo de ejercicio, que es un ejercicio global, no se centra en trabajar solamente una parte del cuerpo, y damos luego a dar unas pinceladas para aprender un poquito este tipo, esta técnica de ejercicios para poder practicarlo en el día a día, o, bueno, y ver también un poquito, pues, sus últimos ejercicios. Entonces, bueno, como os he comentado, de la rachada sobre la infección a la gimnasia abdominal hipopresiva, o los hipopresivos, comúnmente llamados. Este tipo de gimnasia es un tipo de gimnasia respiratoria, y es un método de entrenamiento postural, ¿vale? Principalmente se centra en lo que es el trabajo sobre la postura, que es, al final, pues, un kit fundamental para el día a día, tanto en el trabajo como para estar en casa, y en el desarrollo de las actividades que hacemos en el día a día. En este tipo de ejercicios se combinan diferentes posturas, las cuales se trabajan a través de ejercicios respiratorios en apnea expiratoria. Esto quiere decir que trabajamos sin aire dentro del cuerpo. Luego explicaré la técnica de cómo se realizan, pero lo que consiste es que soplamos todo el aire y vaciamos todo, todo el aire, y cuando ya no nos queda nada más de aire, hacemos una apnea, es decir, cortamos nuestras vías respiratorias, cerramos nuestras vías respiratorias, tanto por nariz como por boca, y desde ahí, simplemente, mantenemos la respiración, un buen llegado, y ahí hacemos el ejercicio. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Buscamos la máxima elongación de nuestra espalda, el máximo estiramiento de nuestra espalda, ya que, habitualmente, en el día a día, tenemos siempre tendencia a estar más encorvados, nos pasamos muchas más horas al día sentados en la silla, trabajando en el sofá, y al final, nuestra postura siempre tiende a cerrarnos, a coger tensión en toda nuestra parte anterior del cuerpo, en toda nuestra cadena anterior, tanto de abdomen, como toda nuestra musculatura anterior, y al final, no trabajamos en el estiramiento de toda nuestra musculatura posterior, que es la que nos va a dar el estar ergonómicamente, buscar nuestra mejor ergonomía, es decir, nuestra postura más saludable para el cuerpo. Con este tipo de ejercicios, lo que he dicho antes, trabajamos en la mejora del estiramiento, tanto de nuestra cadena posterior, que sería toda la musculatura que va desde nuestra cabeza, toda la parte posterior, hasta nuestros pies, y también trabajamos técnicas respiratorias en apnea, y además, con los ejercicios respiratorios, mejoramos la movilidad de nuestra cavidad torácica, debido al tipo de respiración que hacemos, que es un tipo de respiración diafragmática. Vale, como os he comentado, la respiración que se hace en ese tipo de ejercicios, es una respiración diafragmática. Tenemos tres tipos de respiraciones, la respiración superficial, que se enfoca un poquito más en toda la parte superior de nuestros pulmones, en la cual, cuando cogemos aire, solamente metemos aire hasta la mitad de los pulmones. Ese tipo de respiración se suele utilizar cuando a lo mejor estamos más fatigados, o digamos una respiración un poquito más agitada. ¿Qué es lo que pasa? Un tipo de respiración no es productiva, porque realmente no hace que aprovechemos bien todo el oxígeno que captamos al respirar, y entonces hace que no trabajemos todos los lóbulos medios e inferiores de nuestros pulmones, y aparte, nuestra capacidad ventilatoria no la aprovechamos al 100% como se podría hacer. Otro tipo de respiración que tenemos es la respiración abdominal, que es cuando cogemos aire y llevamos el aire hacia nuestro abdomen. Este tipo de respiración es un tipo de respiración más profundo, en el que trabajamos bien, llenando bien nuestros pulmones. Sin embargo, en los hipocesivos se utiliza el tipo de respiración diafragmática. El diafragma es el principal músculo respiratorio que se encarga de nuestra respiración. Cuando nosotros cogemos aire, el diafragma baja un poquito, es como una especie de maraguas, tal y como podemos ver en la foto de la presentación, tiene forma de cúpula, y sobre la base de la cúpula, es decir, sobre la parte de arriba de la cúpula, se apoyan nuestros pulmones. Nosotros cuando cogemos aire, llenamos nuestros pulmones, entonces los pulmones empujan hacia abajo nuestro diafragma, y cuando soltamos el aire, el diafragma sube hacia arriba y empuja como si presionase un poquito los pulmones, que son como esponjas, para vaciar el aire. Entonces, ¿qué lo hacemos con nuestra respiración diafragmática? Para sentirla bien, siempre trabajamos a nivel de, con un apoyo sensitivo, con nuestras manos para coger un apoyo sensitivo, en nuestras costillas. La sensación que tenemos que tener es que cuando cogemos aire, nuestras costillas se abren ligeramente, y al soltarlo, se cierran. Como si hiciesen con un acordeón, pues esa sería nuestra respiración, que luego practicaremos. Al final de la charla, haremos un poquito de iniciación a este tipo de respiración y a estos ejercicios, y practicaremos sobre este tipo de respiración. Es fundamental trabajar a nivel diafragmático, porque de esta manera trabajamos, el diafragma es un músculo que no solamente se encarga de la respiración, sino que está relacionado con muchos órganos y con muchas vísceras y muchos músculos de nuestro organismo. Entonces, un correcto funcionamiento de este músculo puede también favorecer y hacer que tanto a nivel histeral como a nivel de músculos nos encontremos también mejor. Entonces, vamos a ir trabajando sobre este tipo de respiración. Inicialmente, este tipo de entrenamiento de hipocresivo, bueno, su fundador principal es Marcel Cauchier, es un terapeuta francés que inicialmente empezó a utilizar esta técnica con las mujeres en la recuperación del postparto, porque siempre habitualmente se dice que hay que fortalecer todo lo que es el abdomen, la espalda, y siempre se ha trabajado con abdominales, que es lo que se ha visto que cuando hacemos un abdominal, lo que hacemos es aumentar mucho la presión en nuestro abdomen y nuestra cavidad pélvica. Y eso lo que puede hacer, por ejemplo, cuando se va a trabajar con las comprens durante el postparto, es que aumentaba mucho la presión intradominal y entonces había mayor probabilidad de tener prolapsos. Es decir, que los órganos genitales femeninos salían un poquito hacia el exterior por la cavidad de la vagina en las mujeres. Actualmente se ha visto que este tipo de técnicas desde respiración no solamente van enfocadas en mujeres, sino que se pueden utilizar también en hombres y se utilizan también en deportistas, etc. Además, bueno, como he dicho, actualmente se utilizan también en deportistas, se utilizan también para la prevención de lesiones, porque se ha visto que al ser un entrenamiento global en el que trabajas no solamente sobre la respiración, sino que trabajas todo el control motor, todo el control desde nuestra cavidad abdominal, y también trabajamos sobre el suelo pélvico un poquito más, tanto de manera directa, un poquito más de manera directa y más enfocado a esa parte del cuerpo, pero además estos ejercicios se pueden combinar también con ejercicios de movilidad en brazos, de puerto también, ejercicios de flexibilidad, tanto en brazos como en piernas, y se trabaja al final a nivel global. Este tipo de ejercicios, además, al trabajar sobre nuestra postura, que es uno de los ítems fundamentales, hace que trabajemos mucho toda la musculatura de la espalda. Por ejemplo, cuando es muy normal, es muy común, que siempre, yo lo sé, porque al final trabajo un poquito en consulta, entonces al final es un poco lo que ves en el día a día. Y a veces viene mucha gente que después de pasar cuando se vas sentando en una silla, siempre pues tiene a lo mejor un poquito de molestia en las lumbares, un poquito de dolor cervical, y al final lo asociamos siempre a no, es que tengo la espalda cargada. Y al final, muchas veces lo que pasa es que es un déficit de fuerza en nuestra musculatura. Por eso es muy importante trabajar y fortalecer y estirar un poquito para que nuestros músculos sean capaces de soportar la carga del día a día. Ya bien sea la carga mecánica, de estar haciendo actividad física, de estar haciendo algún determinado tipo de ejercicios, o de trabajo que sea un trabajo más dinámico, más de cocer peso, como la carga de estar todo el día, a lo mejor, sentado en frente de un ordenador, o estar simplemente viendo la televisión un par de horas, y al próximo cuando vas levantando el sofá, al final los primeros pasos hasta que el músculo vuelve a entrar un poquito en funcionamiento, pues son complicados y al final tenemos como una alguna molestia y todo eso, y muchas veces es un déficit de fuerza. Por eso es muy importante todo el fortalecimiento tanto de la musculatura de la espalda como abdominal. Al final es nuestro centro de gravedad, que es lo que nos va a ayudar y nos va a favorecer que tengamos una buena postura y que en el día a día al final busquemos un poquito más lo que es nuestro estado óptico de salud. Como he dicho, ahora mismo este tipo de ejercicios ya no solamente se trabajan para el suelo de los mujeres, sino también para deportistas, preventen de lesiones. Además, se han visto que debido a los ejercicios respiratorios y la mejora que se obtiene a través del fortalecimiento, también favorece el... aumenta el rendimiento deportivo y, por ejemplo, en deportes incluso conocidos, en equipos, por ejemplo, de fútbol conocidos como, por ejemplo, el Bayern de Múnich, dentro de su plan de prevención de lesiones y de entrenamiento incluyen un día a la semana este tipo de ejercicios hipogresivos y con ello han visto a lo largo de los años que el último estudio que sacaron en 2019 han visto cómo ha reducido el número de lesiones desde que practican ese tipo de deportes porque no solamente es un ejercicio de fortalecimientos y de mejora de nuestra capacidad y de nuestro rendimiento, sino que también nos sirve como método preventivo de lesiones. Además, al trabajar con los ejercicios de respiración favorecemos un estado más de relajación en el cuerpo. Entonces, al final de las sesiones hipogresivos, a lo mejor tienes un poquito sensación de haber trabajado, lanzo brazos, piernas, un poquito el cuerpo entero, pero también vas a encontrar con este conjunto de calma que le da a tu cuerpo al trabajar con estos ejercicios respiratorios debido a los beneficios que tienen los ejercicios respiratorios en el organismo. Dentro de los beneficios que ya hemos comentado antes un poquito, sobre todo en quién se puede utilizar y en quién se practica ese tipo de terapia, ese tipo de entrenamiento, tenemos múltiples beneficios, entre ellos uno de los principales es reducir el perímetro abdominal porque nosotros trabajamos nuestra cavidad abdominal, pero no trabajamos sobre la musculatura superficial, sino que trabajamos más sobre la musculatura profunda. Nuestro principal musculo que trabajamos es el transverso del abdomen, que es el musculo más profundo de nuestro abdomen y lo que sucede es que al trabajar y fortalecer esa musculatura traducimos un poquito lo que es el perímetro abdominal, es decir, nuestra cintura es un poquito como que se produce un poquito ese perímetro abdominal y hace un poquito pues como la típica cintura un poco que se cierra un poquito hacia adentro. Además previene y mejora la importancia en el suelo pélvico previene también posibles deseos y posibles patologías que podamos tener en nuestro suelo pélvico. El suelo pélvico tanto de mujeres como de hombres porque ambos sexos tenemos suelo pélvico. No es un tema que sea únicamente de las mujeres. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque tanto las mujeres les puede servir les puede ser beneficioso para temas de incontinencia urinaria, problemas de prolapsos como hemos comentado antes, etcétera. Incluso pueden aliviar dolores menstruales o incluso ayudarnos un poquito en problemas para ir al baño, en casos de desprendimiento, etcétera, como en hombres. En hombres también pueden favorecer todo lo que es el tránsito intestinal tanto para ir al baño como por ejemplo cuando tienen las personas que a lo mejor se levantan 25 veces por la noche para ir al baño. No es lo habitual con ese tipo de ejercicios muchas veces el levantarse por la noche para ir al baño es un déficit de fuerza. Entonces hay que trabajar un poquito con ese tipo de ejercicios también se trabaja sobre ese suelo pélvico para que dame un poquito de tono, un poquito de fuerza y con ello poder mejorar nuestra calidad de vida. además al ser un ejercicio respiratorio trabajamos y regulamos nuestros parámetros respiratorios, aumentamos nuestra capacidad ventilatoria, es decir, nuestra asistencia aeróbica cuando damos un paseo y al final hagamos fatigados o si vamos a correr los ejercicios un poquito más aeróbicos lo que hace este tipo de ejercicios es que al poder movilizar y llevar más oxígeno hacia nuestros pulmones hace que mejoremos nuestra capacidad ventilatoria y con ello favorece un poquito que aumentemos nuestro rendimiento en lo que es los ejercicios más aeróbicos y que la sensación de fatiga se retrase un poquito respecto a lo habitual. Bueno, como ya hemos dicho que ha venido también inconsistencia bien al infecal que al final todos los ejercicios que obtenemos de este tipo de prácticas van un poco unos de la mano de otros porque al final el cuerpo no es un músculo no es una parte no es un órgano sino es un conjunto en sí entonces siempre es importante trabajar que al final un dolor lumbar no tiene que ser específicamente un dolor lumbar un dolor en la espalda o en la columna lumbar sino que puede estar relacionado también con un déficit de fuerza en nuestro suelo pélvico puede estar relacionado con a lo mejor un poquito más un dolor abdominal entonces al final el cuerpo es un conjunto y no es no hay que enfocarse solamente en un miembro en una parte del cuerpo sino mirarnos en su normalidad y todos estos ejercicios además pues eso mejoran el tono muscular debido al fortalecimiento y al ejercicio que hacemos con ello mejora también las relaciones sexuales porque los músculos al final el hombre el hombre está hecho para moverse entonces el músculo es movimiento si no le damos movimiento si no le damos fuerza es cuando se atropia al atropiarse disminuye su oxígeno que tiene los tejidos y al disminuir ese oxígeno es cuando surgen las patologías por eso es muy importante fortalecer y trabajar toda la musculatura y además pues prevenimos toda esa parte del fortalecimiento y la protección flungo-cológica que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida como hemos dicho antes vale principalmente para realizar este tipo de ejercicios hay que enfocarse en tres pilares fundamentales estos ejercicios es un ejercicio respiratorio en el que se enfoca en la postura y en el movimiento pero las tres combinaciones los tres patrones fundamentales tienen que actuar en armonía de nada sirve respirar si no tenemos una buena postura y de nada sirve tener una buena postura sin ejecutar bien el movimiento entonces son tres pilares fundamentales en los que se hace este tipo de ejercicios por eso es muy importante que siempre que hagamos estos ejercicios vigilar bien nuestra postura las pautas que se dan para tener la alimentación corporal etc la que se indica en este tipo de ejercicios no sirve de nada hacer una respiración adecuada si nuestra postura no es la de la hidornia porque al final hacemos un trabajo que es incorrecto y entonces no podemos obtener todos los beneficios que de otra manera podríamos obtener de la manera más correcta entonces para hacer ese tipo de ejercicios vale para hacer ese tipo de ejercicios como ya hemos comentado antes nos centramos tanto en la postura como en movimiento y eso lo acompañamos de nuestra respiración estos ejercicios como veis se pueden trabajar en hiperestación es decir en posiciones de pie se pueden trabajar también sentados sobre una silla sobre un fit pues las pelotas que van desde pilates también se pueden trabajar ahí se pueden trabajar incluso sentados en un sofá o en la cama al fin y al cabo lo importante es coger y alinear nuestro cuerpo y conseguir de ahí la mejor postura posible y no importa en el sitio donde lo realices pero se pueden trabajar tanto sentados como en depósitos supinos es decir tumbados boca arriba que es uno de los ejercicios básicos para ese tipo de donde se empieza a lo mejor a trabajar son posturas más básicas y si por ejemplo se trabajan con el depósito supino es decir boca arriba en cuadrupedia sobre cuatro puntos de apoyo en el suelo y de rodillas como por ejemplo podemos ver en la foto como vemos en la imagen de la pantalla los ejercicios consisten en tomar en hacer un ejercicio respiratorio y durante la apnea expiratoria es decir cuando soltamos todo el aire y hacemos nuestra apnea lo que tenemos que hacer es meter un poquito el ombligo hacia nuestra columna la misma sensación que cuando nos vamos a poner un pantalón y no nos cierra bien y metemos un poquito el ombligo es la misma sensación así que hay que intentar arriesgar esa sensación de meter un poquito contigo y como vemos se abre bien toda la cavidad torácica es como se abre y se expande un poquito ahí lo que estamos haciendo es trabajar sobre nuestro diafragma ¿qué es lo que hacemos también? al meter un poquito el ombligo hacia arriba y abrir nuestra cavidad torácica traccionamos de manera indirecta un poquito sobre de nuestras lísceras hacia arriba esta atracción que hacemos hacia arriba de nuestras lísceras contrae de manera involuntaria nuestro suelo eutérico entonces trabajamos sobre un tipo de fibras musculares que son las fibras 5-1 que se vas a encargar de mantener nuestra postura que son las fibras que se van a encargar de mantener nuestra postura en el día a día entonces al final con un ejercicio tan simple o tan básico como puede ser esta posición que parece básica pero luego son muchos ítems que hay que ir teniendo en cuenta trabajamos sobre toda la cavidad abdominal y pérmica en la persona que se realiza además lo combinamos siempre con una activación tanto del hombro inferior es decir de nuestras piernas como una activación del hombro superior de todo lo que son los brazos cintura escapular es decir nuestro complejo articular del hombro para buscar así la mayor buscar así nuestra economía es decir nuestra postura más equilibrada y que más nos puede beneficiar aquí lo que vemos por ejemplo también son distintas posturas que se pueden hacer se pueden trabajar una vez que trabajamos de pie o trabajamos tumbado también podemos combinarlos tanto con ejercicios de fuerza es decir podemos combinarlos con ejercicios de fuerza del trabajo unilateral para trabajar una parte del cuerpo para trabajar otra e incluso con ejercicios de estiramiento se pueden trabajar de múltiples maneras y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña práctica para ver cómo se realizan estos ejercicios y obtener opciones básicas y las pequeñas pinceladas de cómo se realizan estos ejercicios estos ejercicios en principio no tienen ningún tipo de inconveniente las únicas personas que no deben hacerlo son las embarazadas principalmente porque al bebé no le contiene esta de la apnea entonces es mejor que ellas no trabajen de hecho se realizan estos ejercicios con embarazadas pero con una técnica diferente y en gente que sea hipertensa pero que no esté controlado si estás con si están con medicación que están controlados no hay ningún tipo de problema ¿por qué es esto? porque la apnea cuando estamos en apnea aumentamos un poquito nuestra tensión nuestra presión arterial y nuestra frecuencia cambiada entonces simplemente es para intentar evitar ese desequilibrio entonces con todo esto vamos a ir empezando a trabajar un poquito sobre estos ejercicios vale lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros estamos sentados en casa y estamos sobre nuestra silla lo que vamos a hacer lo primero de todo es vamos a colocarnos en la postura que sea lo más recto posibles perfecto vamos a colocar sentados en la silla y vamos a separar nuestra espalda un poquito del asiento desde esta posición los pies tienen que apoyarse completamente en el suelo intentamos tener un ángulo de 90 grados en nuestras rodillas y nuestra espalda está recta e incluso un poquito echada hacia adelante pero está completamente recta pasamos de estar en una posición así a crecer hacia arriba tenemos que imaginar que tenemos un hilo que tiene de nosotros hacia el techo buscando la máxima el ojo de nuestra espalda las manos simplemente y los ojos están relajados y las manos simplemente las vamos a colocar en nuestras costillas desde aquí vamos a colocar nuestras manos en nuestras costillas mantiendo la postura que teníamos y vamos a ir empezando a respirar ¿qué es lo que vamos a hacer? colocamos nuestras manos en las costillas y lo que vamos a coger es aire por nariz y soltar por la boca vamos a intentar dirigir nuestro aire hacia las costillas de tal manera que cogemos aire y suelto por la boca y cierro costillas colocamos aquí nuestras manos inhalo por nariz y exhalo por la boca y cierro costillas inhalo por nariz y exhalo y exhalo por la boca eso es una vez más inhalo por nariz y exhalo por la boca eso es este tipo de respiración es la que vamos a llevar a cabo para realizar nuestros ejercicios respiratorios nuestros ejercicios hipopresivos para matarnos hipopresivos voy a matarlos por las respiraciones es decir cogemos aire por nariz y soltamos por la boca la segunda vez cogemos aire de luego por nariz y soltamos por la boca y en la tercera respiración lo que vamos a hacer es coger aire profundo quedando aquí nuestros pulmones todo lo que podamos y vamos a soplar 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 y vaciar nuestros pulmones completamente así que no nos quede nada de aire dentro una vez que todo el aire se haya vaciado vamos simplemente a cortar la respiración como si te aportamos la boca de nariz y cerramos la boca y ahí mantenemos en apnea respiratoria es decir en apnea sin aire dentro del cuerpo y mantenemos ahí nuestra postura cuando mantengamos ahí la postura tenemos que centrarnos bien en alinear bien nuestra espalda nuestros hombros separarnos bien de las orejas y mantener nuestra espalda lo más recta posible una vez que estamos en apnea aguantaremos 5, 6, 7 segundos y desde ahí la sensación es como cuando vamos buceando vamos nadando en la cestina y queremos salir a la superficie y coger aire y coger de nuevo aire tenemos que intentar buscar esa sensación la sensación de que el cuerpo te mire y coger aire y desde ahí volvemos de nuevo a coger aire y a soltarlo tranquilamente vamos a ir despacito le vamos a colocar en nuestra silla pies calzados en el suelo cosillas separadas a la misma de la peli y colocamos nuestras manos en las costillas para tener nuestro apoyo aquí sensitivo y desde aquí vamos a coger aire por nariz abriendo costillas y exhalo por la boca y vacío inhalo por nariz y exhalo por la boca y ahora vamos a coger aire profundo llenando bien nuestros pulmones y soltamos todo soplamos 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 cuando hemos soltado todo el aire vamos a cortar respiración meter el abdomen y abrir costillas metemos ahí nuestro último que la columna y mantenemos ahí cinco cuatro tres dos uno inhalo y exhalo y exhalo eso es repetimos una más inhalo por nariz y exhalo por la boca inhalo por nariz abriendo bien costillas y exhalo por la boca cogemos aire profundo llenando bien tus pulmones abriendo bien tus costillas soplamos todo soplamos soplamos cuando hemos soltado todo el aire cortamos respiración metemos abdomen y abrimos costillas y mantenemos ahí nuestra postura metemos bien el rumbículo pero vamos hacia la columna abrimos costillas tres dos uno inhalo y exhalo relajo despacito eso es vale entonces vamos ahí un poquito notamos un poquito las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo después de haber realizado este tipo de respiración a lo mejor hemos notado un poquito de sensación como de tirante de que vamos un poquito hacia arriba como si fuese un cordón es normal podemos notar también se siente un poquito cuando estamos en la unión de ahogo pero es un poquito es normal porque el aire el cuerpo está sin oxígeno entonces lo que hace es coger oxígeno de los músculos para poder mantener más tiempo nuestra apnea vale y pues aquí vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a meter un poquito el trabajo en brazos mantenemos de nuevo nuestras piernas nuestros pies plantados en el suelo seguimos manteniendo nuestra postura porque ya se pasa la anchura de la pelvis y los pies planos en el suelo bien apoyados nuestros pies tenemos que tener la sensación que empujan contra el suelo para que así activemos bien nuestras piernas y vamos a colocar nuestros brazos en la posición básica de hipogresivos que es con las palmas de las manos hacia delante como si estuviésemos empujando contra una pared de aquí los dedos están completamente estirados y la sensación que tenemos que tener es que si yo estuviese ahí con vosotros y empujase contra vuestro brazo contra vuestra mano el brazo como está activo como está en tensión yo no podría moverlo entonces tenemos que mantener esta tensión todo el rato desde aquí tenemos que empujar un poquito los hombros hacia abajo separándolos las orejas pasamos a estar en una postura así a trabajar en una posición con los hombros completamente relajados separados de las orejas y nuestra espalda sigue recta no nos vamos hacia abajo sino que subimos bien hacia arriba mantenemos nuestros brazos activos todo el rato y vamos a hacer la misma respiración que hemos hecho antes entonces colocamos nuestros brazos activos y desde aquí vamos a empezar a respirar despacito cogiendo aire por nariz no relajamos las manos y soltamos por la boca inhalo por nariz y exhalo por la boca cogemos aire profundo no relajes tus brazos imagínate que te estoy empujando y empujando contra las manos soplamos todo soplamos soplamos cuando hemos soltado todo el aire cortamos respiración metemos ombligo y abrimos costillas abre imagínate que me operas tu ombligo hacia la columna y como abres costillas tres dos uno inhalo exhalo una más no relajes los brazos mantente con los brazos bien arriba inhalo por nariz brazos activos no relajes que tu brazo esté en tensión y exhalo por la boca inhalo por nariz estiro bien los dedos de mis manos y exhalo por la boca cogemos aire profundo y abrimos tus pulmones soplamos todo soplamos soplamos cuando hemos soltado todo el aire vamos a cortar respiración meter ombligo abrimos costillas y mantenemos ahí brazos activos bien entonces como trabajan todo el brazo mantengo tres dos uno inhalo exhalo una más inhalo por nariz empuja con tus pies contra el suelo y exhalo por la boca alarga bien tu espalda recuerda que tienes un hilo que tira de ti hacia arriba inhalo por nariz brazos activos y exhalo por la boca y ahora sí cogemos aire profundo y en tus pulmones soplamos todo soplamos 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 cuando hemos soltado todo el aire cortamos respiración metemos abdomen y abrimos costillas mantengo brazos activos que no se caigan aguanta arriba tres dos uno inhalo y ahora sí exhalo relajo brazos despacito soltamos aquí un poquito hombros haciendo círculos un poquito hacia atrás con nuestros hombros notando como a tener todo el brazo en tensión durante todo el ejercicio y vamos a ver cómo trabaja todo nuestro miembro superior eso es relajamos aquí despacito perfecto y para terminar vamos a hacer simplemente otro ejercicio respiratorio para trabajar bien sobre nuestro diapra nuestra postura del cuerpo la seguimos mantiendo igual que hasta ahora los pies apoyados en el suelo la pelvis bien apoyada que nuestro cuerpo esté apoyado sobre la silla y espalda completamente recta volvemos a colocar nuestras manos en las costillas y lo que vamos a trabajar es con la inspiración y la expiración entonces vamos a hacer tres respiraciones en las cuales vamos a inspirar es decir vamos a coger aire en cuatro segundos y vamos a soltar aire durante ocho segundos es decir tienes que fraccionar tienes que repartirte bien todo el aire mientras que lo coges y mientras que lo vacías sobre todo entonces hay que intentar no soltar todo el aire al principio sino ir soltando un poquito de aire un poquito un poquito un poquito y aguantar los ocho segundos para trabajar sobre esa capacidad ventilatoria que hemos comentado previamente colocamos nuestras manos en las costillas volvemos a alargar bien nuestra espalda relajamos ahí los hombros no nos pegamos a las orejas sino que los relajamos y nuestros pies están empujando un poquito contra el suelo y vamos a coger aire por nariz en 4 3 2 1 y soltamos despacito 7 6 5 4 3 2 1 y nada por nariz en 4 3 2 1 y soltamos en 7 6 5 4 3 2 1 y una más y nada en 4 3 2 1 y exhalo en 8 7 6 5 4 3 2 1 relajamos despacito eso es soltamos aquí un poquito relajamos ahí notamos como hemos trabajado un poquito sobre nuestra respiración este tipo de ejercicios así de respiraciones marcando tiempo muy bien para trabajarlo en gacha y con todo ello espero que os haya gustado la charla hayáis conocido un poquito este tipo de entrenamiento del cuerpo que es una manera un poquito diferente de trabajar lo que estamos acostumbrados pero bueno siempre se puede tener beneficios y viene muy bien trabajarlo y es un tipo de técnica de entrenamiento que está muy en auge hoy en día y de la cual se está estudiando y se están realizando múltiples estudios para poder ver todos sus ejercicios no obstante este tipo de ejercicios no solamente consisten en estar sentados en una silla o tumbados boca arriba y hacer un ejercicio respiratorio sino que también se pueden combinar con sentadillas y mantener la apnea en sentadillas no es lo más fácil del mundo o trabajar por ejemplo con pensiones en el suelo con gomas para trabajar más sobre determinadas partes del cuerpo como puede ser glúteo trabajar en fuerza en brazos etcétera 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 Gracias.